Vamos a aguantar esa fase negativa con un abdominal en L y aguantar en false grip hasta llegar hasta el suelo. Vamos a repetirlo de nuevo. Voy hasta arriba, mantengo en hold, apretando bien, estiro las piernas hacia delante con los empeines activos y ahora la idea es voy bajando lentamente, lentamente, el pecho lo cerco hacia las anillas, es la posición en L y voy con los codos muy pegados a mi cuerpo cerrándolos hasta que se juntan casi las anillas. Ahí voy a conseguir un buen false grip, el negativa, una fase importante para el muscle up.